Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy queríamos hablar con Miguel Gómez, que es un actor influencer que hace además muchos contenidos relacionados con temas periodísticos y investigación y todo. Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué más? Estoy muy contento de estar aquí hoy contigo. Bueno, Miguel, hablemos un poquito de cómo se empieza a crear todo ese tipo de público, de audiencia, para que lo siga uno y para que empezara a generar ese tipo de expectativas. ¿Qué más? Crear una audiencia es difícil, pero es muy fácil cuando tienes tu objetivo muy claro. Esa es la clave. Y digamos, ¿cómo es la línea? ¿Cuál es la línea de tu objetivo? Que dices, voy a arrancar por este lado y quiero llegar allá. Mi línea siempre ha sido la buena imagen. Una persona esté bien organizada es muy importante, pero más allá de eso, que proyecte lo que quiere dar. Si vas a un sitio en específico y quieres lucir de una manera, tienes que estar muy preparado para ello y tienes que estar muy acorde. Creo que cada sitio tiene su color y su definición en pintas, que es lo que he venido trayendo a mi contenido. ¿Por qué será que hay tantas personas que se equivocan con el tema del código de vestuario, por ejemplo? Siento que hay personas que quieren abarcar muchísimo más y la idea no es abarcarlo todo, sino simplemente, como valga la redundancia, simplificar las cosas y que lo simple siempre gane. Ese siempre ha sido mi esquema, mi frase y siento que es la idea de concretar una buena pinta. Bueno, para cuando las personas están buscando precisamente una pinta, cómo vestirse para un grado, cómo vestirse para ir a la universidad, cómo irse hasta para un velorio, todo tiene su código. ¿Cada cuánto publica y cada cuánto le da esos tips a las personas? Mira, estaba subiendo contenido durante mucho tiempo, empecé a subir un contenido simplemente dedicado a jóvenes, a jóvenes, a jóvenes. Entonces tumbé todo el contenido porque digo, no, no solamente son los jóvenes los que se tienen que vestir bien o los que tienen que estar al día con la moda. Creo que somos todos y por eso ahora empecé de nuevo a subir contenido para todo tipo de personas. Regreso a clase, voy al súper, voy a una alfombra roja. Para todo hay un sentido. ¿En qué será lo que se equivocan más personas? En mi opinión es cuando, por ejemplo, se dan un grado a las 4 de la tarde y se dan con vestido largo y cosas así como que no dimensionan para qué es cada cosa o no. Yo siento que se equivocan no solamente en lo largo o lo corto de la ropa, sino me comentaba un amigo hace poco, voy para una boda de día y ¿qué me voy a poner? Obviamente ponte colores vivos, pones colores muy neutros, vas a llevar a la noche tu propio vestimiento, vas a llevar a la gente a una tonalidad mucho más oscura. Bueno, redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar para seguir esos consejos? Me pueden encontrar arroba miguegons y por ahí podemos estar hablando a través de The End y a través de todo mi contenido. Es para ustedes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el ciclo permanente.